Ya no quiero que me beses ni besarte Ni mirarte ni siquiera oír tu voz Porque supe que tenías otro amante Y en Laredo ya tenías otros dos Te gusta mucho el baile y bailas algo más Te vas hasta Laredo y quieres más y más Soy ranchero, jugador y navegante Ya me voy para nunca más volver Te dejaste sin dinero y sin dolante Por el mundo que me echaste a correr Te gusta mucho el baile y bailas algo más Te vas hasta Laredo y quieres más y más Te vas hasta Laredo y quieres más Te vas hasta Laredo y quieres más Te vas hasta Laredo y quieres más ¡Gracias! ¡Gracias!